Un beso a Rinaldi que nos mira desde Estados Unidos disfrutando Dani está bien, Dani está de 10, está de vacaciones, lo deseamos en serio ¿Cuál a la cancha en Estados Unidos a ver el fútbol? Bueno, muy bien, está disfrutando Se metió corriendo a la cancha desnudo en un momento para abrazar a Messi ¿En serio? ¿Le dejaron libre? Así que beso, beso a Dani allá que está disfrutando de sus vacaciones Como no está Dani, está Greta que nos va a contar las noticias del mundo del espectáculo Vamos, espectáculo, porque a mí no me gusta Arrancamos con Juana Viale, señora, preste atención Porque Juana Viale nuevamente encontró el amor Encontró otros brazos Juana Viale ¿Sabes de quién se enamoró en esta oportunidad? De un hombre Sí, claro Bueno, por una chica ¿Quién es Diógenes Vázquez? El verdulero de la esquina de la casa, el hermano de la vuelta El que atiende el chino de la madre El hermano de María Vázquez Es un modelo también Un chico muy, pero muy fachero Parece ser que se enamoraron Ellos todavía obviamente no blanquean la relación Porque esto es como muy nuevo Aparte ya salía de todo el romance con Chano Que fue un escándalo Del que tampoco quisieron blanquear mucho No fue novia de Chano, eso es mentira Sí, fueron novia No fueron novios Salieron mucho tiempo a Diego Vázquez Palacio Lo que pasa es que después se negaron, pero fueron Sí, fueron Bueno, conclusión Ahora tiene pareja nueva Parece que a Juana no le cuesta encontrar el amor Así que desde acá la revancamos Y si están bien y si quieren Apoyamos a esta nueva pareja Que reciente se llaman Pero ellos ya lo dijeron ahora No lo blanquearon todavía Pero es como que Ya los vieron juntos La información entre los periodistas de espectáculo Empezamos a decir Sí, viste que es Juanita Y ahí está la bola, la bola, la bola Conclusión, parece que está todo bien en esta pareja Y me parece que la que la banca mucho es María Vázquez Y Mirta también Claro, es la hermana Y Mirta Legrán también Mirta también Mirta en algún momento se le va a escapar y va a hablar Viste que ella dice Ay, a mí no me dejan mis nietos que yo hable mucho Pero después en los almuerzos Mirta o en la cena Cuenta todo, señora Así que estemos ya atentos Porque el fin de semana Mirta algo va a decir De la nueva pareja de Juanita Viale Bien Vamos a seguir ahora con un futbolista Marío de Shakira Ah, no Le piqué Sí ¿Cómo estaba el Marío de Shakira? En llamas Parecido Recaliente, enojado ¿Qué vas a decir? ¿Qué le pasa? ¿Porracho dirán ustedes? No No, Rinaldi diría Tronado Bancelona Selección de España Sí, señora Borracho ¿En serio? Borracho tenemos un video que confirma Que salió de un boliche Después de haber jugado en la selección Bueno, déjelo Pero hace mucho tiempo España contra Eslovakia No vieron fue Ah, hace mucho tiempo Sí, y él estaba en un boliche en Gijón Y salió tan, pero tan tomado Por no decir otra palabra Sí Que bueno Se tuvo que ir de esa manera De gordo Ha huchado por la gente Lo sacó la seguridad del boliche Porque realmente le empezaron a decir de todo Porque encima no le había ido bien a él en la selección Ah Todos sabíamos, ¿no? A ver si lo escuchamos ¿Qué dice? ¿Se escucha? ¿Qué? ¡Uy, ahorita! ¡Uy! Eso le gritaban ¡Uy, borracho le gritaron! Che, déjelo vivir un poco Por una noche Claro, no córtenla No querrás El tema es que no le había ido bien en el partido que había ajustado por la selección de España Fue hace unos días Fue un amistoso hace unos días No, porque están jugando eliminatorias para la Eurocopa Ah, pero igual, qué sé yo Fue un boliche un día te tomaste una copa Además, mientras que no maneje después Nadie puede cuestionarle eso El tema es que como no le ha ido bien Lo habían aguchado Lo habían silbado bastante en la cancha O por ahí es un lío barba con el boliche Porque si saben que está borracho Debe haber hecho algo para el fútbol Bueno, pero a ver La gente en eso en el fútbol es tremenda ¿Se acuerdan cuando habíamos puesto el video del Pepita y Guayna? En el boliche en Ibiza Que le habían gritado de todo Por el penal que había Bueno, o sea, la gente te pasa factura en el fútbol Y bueno, Piqué no se salvó, señora No se salvó Y todo el mundo empezó a preguntar en las redes sociales ¿Qué iba a decir Shakira al respecto? Bueno, la colombiana Le dijo guaca guaca Nada, dijo nada ¿Qué iba a decir? Un besito para Piqué Y que se porte bien, nada más Muy bien Bueno, hablamos de Mariano Martínez Otra buena noticia en cuanto a su hijo Ya te la habíamos comentado ayer Le dieron el alta después de haberlo operado dos veces a Milo Del accidente casero que habían tenido Está todo bien En algún momento habían dicho que lo tenían que volver a operar Finalmente no fue así Y él se muestra señora contento, feliz y enamorado Más allá de que sigan tapando las cosas Hay que decir que el romance con Lali Espósito Sigue cada vez mejor Y te voy a contar una intimidad de lo que dicen Perdóneme, si yo estuve con él y me dijo que esto es mentira ¿Vos decís que esto es mentira? Sí, ¿quién me va a contar? Yo te voy a contar una cosa que no es mentira Porque Esperanza Mía este fin de semana salió de gira a Rosario Sí ¿Sí? Sí, sí Habían pedido una habitación a nombre de cada uno de los integrantes Yo soy de Llenco Pero la habitación de Mariano Martínez y Lali Espósito Una señora sobró Así que una la compartieron ¿En serio? No sé Por más que no lo quieran admitir Una habitación se dijo desde el hotel donde estaban alojados Rinaldi le mandó un whatsapp y lo terminamos de confirmar El de McGranny Desde Estados Unidos está muy atento a todos los submarinos Entonces nos escribimos permanentemente En el hotel confirmaron que una habitación Chicos quedó libre No quisieron decir si fue la de Mariano Martínez o la de Lali Espósito Ah, bueno, pero puede ser de otros del equipo Andás a ver No lo tienen que contar Bueno, en algún momento chicos lo van a terminar de blanquear Y si esto no alcanza señora vamos a contarle otra cosa Como para que usted se convenza Esta relación está bárbara Porque cuando uno ya mezcla o involucra a los hijos es porque está todo bien Si no como que los mantiene distantes No los sumás a la pareja Es verdad Ni a la relación Y se dice por ahí que ella, Lali Espósito, lo habría acompañado a llevar al jardín a su hija Olivia Así que chicos, parece que los padres de mi pareja no son ciegos O sea, ven Y por más que ellos quieran tapar las cosas A ver, tenemos lo de la habitación que compartieron en Rosario Tenemos los besos apasionados en la ficción que son más reales que ficción Y tenemos lo del jardín de los chicos Yo estuve con él y él no me lo dijo Que eso de esto es una gilada Lo de él con la chica El problema importante es lo del nene Nene y demás Pero está bien Está mejor, está mejor, pero delicado Todavía no se creo que lo iban a volver a operar y demás No está todavía solucionado Así que le deseamos fuerza a la mamá, al papá Que se solucione realmente Eso es lo importante Bueno, bueno, de última Seguro, lo más importante es que estén los chicos bien En algún momento habían dicho de tres operaciones Bueno, esperemos que no se la tengan que realizar La tercera se la tienen que realizar A la derecha le interesa con quién anda Mariano Martínez No, no, pero nada Mariano Martínez es un beso grande Solo y contento Solo es bueno Si usted lo dice, lo vamos a hacer Señora, buena noticia Quiero un cheque Cacho Castaña Cheque, claro Un cheque de Mariano Martínez Así que que lo traiga acá Un beso grande, Mariano Le damos un beso gigante Mariano Martínez que se recupere Y si realmente está enamorado Que triunfe el amor Mariano Relajate Que el nene se ponga mejor en serio Que vaya para adelante Bueno, señora, buena noticia Cacho Castaña Cacho Castaña en marzo Vuelve a cantar El aplauso Genio, genio, genio Te deseamos lo mejor Cacho está más que feliz Ah, buenísimo Escuchen bien lo que dijo Voy yendo despacito Dijo Cacho Recién el año que viene Voy a arrancar con los recitales Porque no estoy tan bien de la voz como quiero La verdad que es un milagro Realmente lo que está pasando por la vida de Cacho Así que dice Calculo que en marzo vuelvo a cantar Pero esto solo lo dijo, señora Presta atención Dijo Hubo dos meses que estuve en estado de coma Gravísimo realmente El estado de salud de Cacho Y dice No vi la luz blanca Pero vi algunas cosas Que todavía no puedo contar Ahora creo en los milagros Y creo que el Papa Francisco Tenía razón cuando me mandó un video Y me dijo que me iba a poner mejor Así que desde nuestro lado También le mandamos un beso gigante A Cacho Castaña Que se recupere Más todavía Y que pueda también Poder en los escenarios Y acá lo que ama Cacho Que es cantar Y lo que le gusta a usted, señora Porque realmente cada vez que se presenta Cacho Es el Cacho de Buenos Aires Y acá lo amamos Tenemos otro pequeño actor El otro día presentamos Al hijo de Atahualpa Al hijo de Natalia Oreiro Y de Mojo En los escenarios y demás Este me parece que tiene Genes de todos lados Obviamente El padre es uno de los conductores Más exitosos de la televisión argentina La mamá también es actriz Es ex modelo Empresaria Estamos hablando de Tinelli Y Guillermina Valdés Y de Lolo Señora Vamos a ver un videito En el que a Lolo Le enseñan a hacer de todo Guille y su hijo Dante Vamos a verlo A ver Mirá como le hacen muecas y cositas Me encantan Ahí va Ondan todos juntos ¿Para qué lo suben? Y porque lo comparten con la gente Para que lo pasen en qué manía Claro, está bien, bueno, mejor Que sigan subiendo A mí me parece que es lindo Es divertido Igual ella sube todo lo que hace Lolo Marcelo le retuitea absolutamente Todas las cosas de Lolo Todas las cosas de Guille Y tiene muy buena relación Bueno, en este caso con Dante Que es hijo de la pareja anterior De Guillermina Valdés Con Sebastián Ortega Y es como que lograron Desamblar muy bien la familia ¿Ella no sigue casada con Ortega? No, no, no Esperemos que no Con el burrito No, no, no Usted se acuerda que tuvieron tres hijos Después se separaron No, no, no Acuerdo que estaba con Ortega Claro, no, esa pareja ya terminó Hace mucho tiempo Ella se volvió a juntar Con Marcelo Tinelli Ah, porque antes había estado ¿Cómo se volvió? Claro, tuvo tres hijos antes Con Sebastián Ortega Después se separaron Tinelli tuvo otra pareja Anterior a Paula Robles ¿Se acuerdan? Después se separó La escuela conoció a Guillermina Se pusieron a noviar Por decirlo de alguna manera No conviven No conviven Vio que viven en pisos separados En un edificio Piso separado Dicen que funciona, señora Así que habrá que probar La convivencia así Vos en tu casa Yo en la mía Es un poco caro Bueno, Ricky Martín Sorprendió nuevamente A los argentinos Con una confesión que hizo Porque dijo A ver, señora Soy fan de Ricardo Vos me decís ¿De qué Ricardo? ¿De qué tipo de nombre? ¿Ricardo Arjona? ¿Ricardo el Tigre Gareca? No ¿Ricardo Montaner? No ¿Ricardo García El marido de Adriana Aguirre? No No, chicos Ricardo Darín Dijo que es fanático De Ricardo Darín Que lo admira Todo el mundo es fanático Obvio Es un genio Y también Ricky Martín Nosotros lo amamos Porque es nuestro Ricardo Darín Y es uno de los mejores Actores del cine argentino Sin duda Bueno, Ricky Martín Dijo que le encanta Que lo admira Que todo lo que hace Lo hace bien Y también habló De Lali Espósito Señora Ricky Dijo, sí Que realmente La experiencia De haber cantado Junto a Lali Hace un par de semanas En Buenos Aires Había sido increíble Y que ella tiene mucha luz Atención Porque no le va a gustar Esta declaración A Mariano Martínez Pero no Igual está todo bien Está todo bien Ricky Martín Es el libro Y la su pareja Así que no pasa nada Está todo bárbaro Así que bueno Vamos con otro tema Que tiene que ver en este caso Con la novela Maradona y Rosioli Terminó la novela Que han titulado muchos Avenida Dubái Porque realmente Pasa de todo Bueno, no Señora, no Termina esta novela Ella está en Argentina Ayer le mostramos Las imágenes De lo que fue el recibimiento Lo que fue la llegada A esa isa Y ella volvió a decir El tema del casamiento ¿Se acuerdan que ayer Pasamos la fecha Que iba a ser el 13 de diciembre? Vos dijiste que era un domingo No Yo dije que era el 13 de diciembre Que cae domingo Ah, cae domingo Está bien 13 de diciembre Domingo entonces Se iban a casar Porque venía el Papa a casarlos Sí, claro Se van a casar allá En Italia en realidad Ah, bueno Pero como esto va y viene Uno ya no sabe Qué creer, señora Si es verdad Si no es verdad Se casan, no se casan Se pelean, no se pelean Le mete una denuncia La mete presa Guarda Bueno, en la vida de Maradona Todo es posible Cuestión que ahora dice Que no llegan para el 13 de diciembre Con el tema de la fiesta Los preparados El vestido El vestido que es bordado a mano El aguinaldo viene más adelante La señora Morín Dinar Va a estar haciendo bordadito a mano Como la costurerita esa que Qué bello Qué pasión Vamos a ver la nota con Rocío Oliva Y después les voy a contar A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en Buenos Aires, Rocío? Porque es el cumpleaños de mi hermanito Ah, porque el rumor les dice Que de ruptura con Diego Ay, sí ¿Está todo bien con Diego? Todo bien, chicos Rocío, nada bien Todo tranqui ¿Cómo se vienen los preparativos Para el casamiento, Rocío? Bien Confirmanos ¿13 en Roma? ¿Roma? No, 13 no ¿Cuándo? ¿El 13 en Roma? El 13 en Roma Un segundito ¿Confirmado es eso? Sí, en Roma sí El 13 en Roma lo más El 13 no Mentiste Confirmado No, no, yo no mentí El 13 no Digo, como nos conectamos con Rinaldi Dicimos no Bueno, 13 de diciembre Era la fecha que estaba puesta, señor Esto es verdad Lo que pasa es que no llegan Con los preparativos Porque Rocío quiere una mega fiesta Diego Maradona, obviamente Que no le dice nada Que no Es como alguien que yo sé No conoce el no No conoce el no No conoce el no Como no conoce el no Le dice todo que sí A Rocío Oliva En cuestión Fuerte Dijo, bueno, está bien ¿Querés una mega fiesta? La vamos a hacer Y nos vamos a casar Acá y allá Sí, y con la presencia del Papa Que era lo que ella más quería Le dijimos que la diseñadora Marín Dinari va a ser la encargada del vestido Y ella sigue en guerra con Ojeda En guerra absolutamente Le puso un voz alegal No quiere que hable más Dice todo lo que dice esa señora Es mentira Así que no voy a hablar tampoco yo más de ella No le voy a seguir dando prensa Y ahora nos vamos con Tini Stwessel La ídola de muchas adolescentes Y con... De muchas jóvenes también No, me dijeron Tini Stwessel Después se vamos con un dadito Tini Stwessel va a debutar en Hollywood Señora, atención Porque Violeta va por todo Esta ídola de todas las adolescentes Fue elegida nada más y nada menos Que por Martín Scorsese Ah, bueno Perdónen, eh Disculpen Bueno Un director un poquito así como conocido Mira Tini El film se va a rodar en el 2016 Y va a contar la vida del multimillonario Alessandro Proto Este fue el que inspiró la historia Proto Ah, de Proto a millonario Proto Que inspiró la historia de 50 sombras de Grey Así que Tini Stwessel dicen que ha hecho un casting Y le ha ido muy bien Así que va a estar protagonizando sin dudas Esa película que va a estar muy buena Y que la van a empezar a rodar en el 2016 Bueno, ese tema que vos marcás es importante Martú Porque ella dijo A medida que pasen los años Y yo ya no vaya siendo esta adolescente Que era en violeta Claro Voy a tener que reinventarme Totalmente Por supuesto que ella viene de una familia de artistas Y de consagrados que le conocen mucho el palo Entonces es como que saben lo que le tienen que decir ¿Qué palo? Así que ¿Cómo es el palo? La actuación Ah La actuación Bueno, conclusión Ella va a estar debutando en Hollywood Lo va a hacer entonces en el 2016 Elegida, insisto, nada más y nada menos Que por Martín Scorsese Espectacular Y por último, por ahora señora Tenemos a Daddy Brieva ¿Qué pasó con Daddy? Daddy Brieva enamoradísimo de la Chibi ¿Qué hizo? ¿Qué es su nombre cuando está enamorada? ¿Qué es su nombre cuando está enamorada? Sí ¿Qué es su nombre? Claro Tiene dos hijos A Felipe y a Rosario Él estaba casado anteriormente con Evalia 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 Duarte 28 años de matrimonio Bueno, se conoció con la Chibi Que era su coreógrafa en el showmatch en ese momento Eso fue en el 2012 Comenzaron a salir Y bueno, terminó esta relación Se casaron Tuvieron dos hijos Y como muestra de amor ¿Qué fue lo que hizo Daddy Brieva? Chicos A ver, ¿qué hizo? ¿Le regaló un auto? No ¿Le regaló un aguillo? No Lo dice en el graf ¿Qué es su nombre? Es un tatuaje muy lindo A ver si tenemos la foto ¿Qué es su nombre? Es como una luna Es decir, ya teníamos la foto Es como una luna En la que está como un señor pescando Ponele Se le ve la C Ahí está Y me encanta Me parece una forma muy linda De mostrar Sí, está todo hinchadito y colorado Porque ahí le falta después la crema y todo Para que Me encanta Me parece una muestra de amor Muy linda por parte de él Pero bueno, el tema de los tatuajes es polémico Y acá también lo hablamos Y con las parejas Y tal cual Después tenés que andar modificándotelo Haciendo un dibujo que está Pero tenía una pareja anterior También Pero no se la dejó Esta fue mi ex esposa La mamá de mis hijos Bueno, igual Nada, igual de acá lo bancamos Y si le encanta tatuarse el nombre de Chipi Está buenísimo Así que le quedó divino Me parece muy originario Una linda muestra de amor de Daddy Brieva Que está enamoradísimo de su mujer Con quien tiene dos hijos Que es la Chipi, la coreógrafa Que todo el mundo conoce ¡Que viva la! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien